La unión perfecta DJ Husky, Kiki Utrera y Mario Baro La situación es difícil y aguantarlo no puedo Ya no te noto la misma, dejarte ir yo no quiero Por favor mírame, mientras te estoy hablando que estoy Agonizando por tu avión Cómo explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí Estoy vagando por las calles, no sé a dónde ir Desorientado, confundido, no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Y este corazón al de tus vayamos noté En mi mente está claro que ya hoy te vas Es mi corazón que no lo quiere aceptar Pues me hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Cómo explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí, no Let's go Chilo Baby Mario Pan Kiki Utrera DJ Husky Let's go Ah, ah Bachata Papa Desde Cali No te imaginas cómo esto afecta a mi corazón Cómo aliviar con esta separación Aún recuerdo esa primera vez Los dos envueltos y tú tocándome Y ahora me encuentro aquí solo y vacío Agonizando, no aguanto este frío Dios mío, ayúdame porque esto me mata Dime por qué esto me pasa Y ahora se va, se va, se va, se va, se va Y lo más que me duele Que no la vuelvo a ver jamás Y hoy se va, se va, se va, se va, se va Y lo más que me duele Que no la vuelvo a ver jamás No hay barreras Entre la música y el baile Desde Cádiz La unión perfecta Let's go Dj Hansky Kiki Utrera Mario Baros Rompiendo la bachata Papá Dominicano La unión perfecta Manta Luz Todo Dios Por Cl画